Saludos amigos, buenos días, bienvenidos a esta entrega especial a profundidad en la producción de Adalberto de León para Super TV 55. Leóncio Peralta, Lenis Tejada Betancourt y Frank Rodríguez, quien les habla, estaremos conversando en esta mañana y conociendo la propuesta, la oferta, el gobierno municipal que aspira a dirigir el candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno. Conoceremos su agenda que tiene para Santiago y su municipio. Vamos inmediatamente a darle los buenos días y él ya estará presentando a su acompañante, a Ulises Rodríguez, candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Buenos días Ulises. Bien, muy buenos días Frank, contento de estar aquí con ustedes, compartiendo este salario. Buenos días Ulises Rodríguez, un gusto de Mariana Moreno. Sí, sobre todo aquí, la dama que está con nosotros. En el estudio decía que hay muchos hombres, entonces la única mujer que está aquí es la doctora Moreno. Lo distingue. Aprovecho para decirles a ustedes que me siento orgulloso de compartir, bueno, la boleta primero, no solo este escenario, sino la boleta. Ese espacio tan importante como lo es la candidatura a la alcaldía de Santiago. Y ir acompañado de la doctora Moreno es un lujo. De verdad, no para mí, para cualquier persona que vaya, no solo en esto, sino en cualquier función, ya sea pública o privada. En este caso nos toca a los públicos, nos toca trabajar por Santiago. Y es un tema que lo estamos trabajando. Y por eso estamos con ustedes aquí hoy, para discutir lo que es nuestra visión y algunos ejes. Porque la verdad es que cuando nos sentamos a ver lo que es nuestra propuesta a la alcaldía, es bastante amplio, es mucho lo que hay que hacer. Entendemos que es un gobierno local, es una nueva visión, no es una alcaldía que se basa en servicios fundamentales, esenciales, que por lógica en estos tiempos tienen que darse. Y cuando digo eso, para que el pueblo ya no nos entienda, hablamos de que no es solo la basura, que se supone que hay que recogerla, y de eso podemos hablar. Pero es un tema gerencial que debe resolverse con un contrato, con una compañía, y se da o no se da. Y si no se da, se quita. Y se debe de dar sí o sí. Hay un tema, hay mucho, por muchas razones. Pero tenemos también, como yo siempre digo, y me gusta iniciar, me gusta ver la ciudad en perspectiva, para poder tener uno esa visión clara. Un alcalde de una ciudad como Santiago tiene que estar muy claro en lo que tiene a su mano. Entonces, por eso nosotros entendemos que Santiago necesita una buena planificación para poder tomar en cuenta una serie de factores que inciden en el día a día hoy. Y como le decía, que no solamente son los servicios básicos y fundamentales. Y obras también, pequeñas, medianas, grandes obras que necesita la ciudad. Y que obviamente, la alcaldía no está en condiciones de hacerla. Algunas la podrá hacer, otros tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno central, y otras deben de ser gestionadas por el alcalde. Por esa razón, yo digo que el alcalde debe ser un gran gestor del desarrollo de la ciudad. Trabajar con todos los sectores. Por ejemplo, esta semana me tocó visitar a la Asociación para el Desarrollo de Santiago, a PEDE, lo que son todas estas instituciones que se preocupan por nuestra ciudad, que han trabajado durante años con excelentes resultados, haciendo propuestas para la ciudad. Que pueden ser mejoradas, claro que sí, pero que tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, pero hay algo clave, aparte del día a día, de las cosas que se pueden hacer con la alcaldía, iniciativas, yo siempre digo que para que esta ciudad pueda avanzar al ritmo que demandan las circunstancias, los nuevos tiempos, los nuevos retos, los nuevos desafíos, tenemos que ponernos de acuerdo a mucha gente. Aparte de lo local, que es lo primero, tomando en cuenta que cuando digo las asociaciones, para que la gente no piense que solamente nos quedamos con los industriales, los empresarios, que siempre están claros de lo que necesitan y hacen su aporte en esta ciudad. Y lo han hecho a través de la historia. Ahí hablamos de las juntas de vecinos y otras organizaciones. Y claro, después de nosotros concertar todo esto, pues, trabajar de la mano con el ejecutivo. Y en eso lo estamos viendo ahora. Nosotros estamos aquí a pocas cuadras de las carreras. Es la última gran obra de impacto en el centro urbano. Y eso lo hizo Balaguer. Y mucha gente ya de este tiempo no sabe quién es Balaguer. No lo conoció jóvenes, ya profesionales que están. No lo conocieron. Conocen la historia de él. Y sin embargo, la ciudad hace tiempo que se planificó. Entonces creo que hay que tomar esos planes, actualizar unos, modificar cosas nuevas para que la ciudad pueda seguir creciendo. Y ahí me refiero a la parte urbana. Porque con ello vienen otras cosas. Una ciudad que no sea, vamos a decir, amigable al medio ambiente. Por lo de los ruidos. Por lo de el congestionamiento también. Del tránsito. Una ciudad que no sea segura. No es una ciudad atractiva. Y dentro de los planes también tenemos, cuando digo el mercadeo de la ciudad, hablo del turismo de ciudad. Pero cuando hablamos de mercadería, también hablamos de muchas cosas. Es un gran centro de negocio. Así que, bueno, esa es la visión y esas son algunas cosas. Pero hablando con la doctora Moreno, con Mariana, pues hablábamos de muchísimas cosas que a mí me gustaría que sea ella que toque unos aspectos que tienen que ver con la humanización de lo que es la función, entre otros detalles. ¿Verdad, doctora Mariana? Sí. Adelante, vamos a escuchar a Mariana. Muy buenos días. Muchas gracias por... Si me permite interrumpirte, Mariana es esposa de un hombre que conoce mucho la ciudad, que es el doctor Peguero, quien es de hace muchos años. El futuro es fundamental en el plan estratégico de Santiago. Y algo debería conocer de eso, del plan estratégico. Que su esposo tiene siglos ahí y ellos comparten en la almohada. O sea, que ella debe tener una visión, tanto ya, de lo que son los problemas de Santiago y sus aspiraciones. Para no volver a interrumpir a la doctora Mariana Moreno, vamos nosotros a recibir a otra dama que siempre nos acompaña. Ah, bueno. Siomara Fernández está aquí con el Café Santo Domingo. Y siomara le alegra a todo el mundo el momento, porque ese olosito trata que llega. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones. Guardi per la Roja, Gran Sierra. Ultimado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Fran, vamos a dar la gracia a Manuel, un saludo a Manuel Pozo, que es un amigo y va a dar a decirle salud de este Café Santo Domingo. Porque ya el año está casi terminando, muchas expectativas para el próximo año, uno se traza metas. Y qué mejor brindar con Café Santo Domingo, ¿verdad? Porque ya hoy día son muchas las propiedades que tiene el café. Antes lo satanizaban, pero ya los médicos ya no tocan el café, porque saben lo beneficioso que es para la salud. Doctora, el espacio es suyo. Muy bien, muy buenos días. Es muy agradecida de estar con ustedes en este programa, que tiene una gran teleaudiencia. En esta ocasión, ustedes saben que estoy acompañando al futuro alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. Y con muchísimo gusto quisiera presentarles a ustedes que nosotros pensamos en esta ciudad y en esta alcaldía, teniendo pendiente que esto es una ciudad, un municipio, una provincia y una metrópoli. Todos nosotros sabemos que Santiago es el centro de las 14 provincias del Cibao. Y esa condición especial que nos da a nosotros, el hecho de ser el centro de esas 14 provincias, nos confiere muchísimas ventajas, pero también nos da muchas obligaciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros al pensar la ciudad, tenemos necesariamente que pensar en el desarrollo de la ciudad, de todos sus habitantes, pero nosotros no podemos circunscribirnos a los 2.800 kilómetros cuadrados que significan esta ciudad de Santiago. Santiago, nosotros tenemos que pensar en grande. ¿Por qué? Porque somos el centro de estas 14 provincias. Esto tiene que ver con producción, esto tiene que ver con vialidad, con transporte, con comercio, con vidas humanas, con hospitales, con hospitales regionales, con salud de la gente. Entonces, con las escuelas, las universidades. Ya Santiago tiene 10 centros universitarios y tiene una gran cantidad de escuelas, de primaria, secundaria, colegios privados, públicos. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como alcaldía. Y eso significa que el elemento humano, el elemento ciudadano, las personas que viven en esta región cuentan con o quieren contar con dirigentes, en este caso dirigentes municipales, el alcalde Ulises, Mariana, cuando seamos electos como alcalde y vicealcaldesa, nosotros estamos en disposición de ofrecerle a ustedes esa visión de futuro, esa visión de transformación y de cambio, esa visión de oír a la gente, de escuchar a la gente, de tener tiempo para la gente, para un ciudadano, para una ciudadana, para las juntas de vecinos, para toda la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser oída. De lo que nosotros escuchamos, nosotros podemos definitivamente hacer propuestas, hacer proyectos que lleguen a la gente. Es verdad que no todo lo que nos pida la gente podremos hacerlo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso que la gente necesita, porque para eso nos han electo. Si nos eligen, nosotros estamos en esa disposición. Nosotros no venimos aquí, en el caso de Ulises y en el caso mío particular, a buscar nada material. Nosotros lo que queremos es lograr que ese ayuntamiento de Santiago definitivamente deje de ser un palacio aislado para un monarca. Nosotros queremos un alcalde y una alcaldesa para ustedes, para la ciudadanía, para oírlos, porque juntos vamos a enfrentar los problemas que existen. Muy bien, la ciudad, el casco urbano está limpio. Qué bueno, nosotros nos comprometemos a mantenerlo. Pero no es solo eso. Se trata de los sectores populares, los barrios más pequeños. ¿Quién los oye? ¿Quién los escucha? ¿Solamente tenemos que ocuparnos del casco urbano? No, nosotros tenemos que oír los sectores que rodean, porque Santiago tiene distritos municipales que los rodean y también la provincia de Santiago es muy grande y nosotros no podemos olvidar los municipios. Pero no para robarles su rol, sino para concertar, para de manera integral nosotros hacer un trabajo que tenga que ver con cada uno de los municipios que nos rodean. Los municipios de las Cuencas, Montañosas y los municipios del Llano. Hay, cada territorio tiene una vocación distinta, una vocación turística, una vocación agropecuaria, de negocios, de zonas francas. Cada zona que tiene un desarrollo tiene una vocación distinta que debe ser tomada en cuenta por las juntas de vecinos, por la sociedad civil organizada y por nosotros como sus futuros gerentes electos por ustedes, que nosotros vamos a tratar de responder a esas expectativas. Ulises, históricamente la vicealcaldesa o el vicealcalde ejerce una función más representativa, estar cuando el alcalde o la alcaldesa no está. En el diseño que ustedes tienen, ¿habrá funciones operativas reales para una mujer que habla de esta manera? Indiscutiblemente. Yo creo que para muestra basta un botón, como decimos popularmente, como se conoce, ustedes ya están viendo a la doctora Mariana de manera particular y ella tiene un sello personal, muy propio, como es, es una persona con formación política, profesional, ideológica también, claro, y sobre todo con sentido común, muy claro, académica. En mi caso, ustedes también me conocen a mí, yo soy parte de una nueva generación también, no solo de políticos, sino de formas de gobernar. Y yo me identifico mucho con la forma de gobernar del presidente Luis Abinader, que es un gerente, le gustan los resultados, es lo que le gusta que le hablen con resultados. Y está acompañado de una mujer como nuestra vicepresidenta, que es una santiaguera que nos llena de orgullo, que al igual que ella, viene de la misma academia, creo que han trabajado bastante juntas, y que también puedo decirle que es una forma, es un estilo, es un modelo, y eso lo imponen ya los nuevos tiempos y los criterios, como le decía. Así que yo pienso hacer lo mismo, como lo está haciendo el presidente, pero como lo estoy haciendo en la institución donde yo estoy, aunque estoy de licencia, y es aprovechar el potencial que tiene en este caso la doctora Moreno, como lo está haciendo, repito, el presidente de la República. ¿Qué creen ustedes de la función de Raquel Peña como vicepresidente? Está cortando cinta en el Palacio, no, no está cortando cinta. Está ejerciendo su función con responsabilidad, y cuando el presidente sale del país, se queda como encargada del poder ejecutivo. Y si no está, y aunque el presidente esté, bueno, él delega y dirige el gabinete de salud, o el gabinete de turismo en una ocasión, el que sea, pero siempre con funciones. Que a propósito de eso, va a estar aquí con nosotros hoy, estuvo el domingo, está hoy. Es decir que eso será una réplica de lo mismo. Vamos a trabajar juntos por un mejor Santiago. Eso que no le quepa duda a nadie. Y que, claro, no vamos a inventar, porque ya estamos en los tiempos y las experiencias de uno y los resultados dicen que uno sabe cómo que la cosa funciona. Yo uso una palabra que es la que con ella de ahí para mí sale todo. Si tú quieres resolver un problema, y los problemas de ciudad y de país, pero en este caso de ciudad, todos tienen una solución, la mejor, la idónea, la ideal, la posible, pero hay que enfrentar los problemas de la ciudad. Y yo digo que aplicando los criterios, se resuelven los criterios educados, los profesionales, los técnicos adecuados, no teorizando y viendo resultados, utilizando modelos de resultados. No vas a tener problemas con eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Santiago? Y yo sé que ustedes, nosotros estamos, para que la gente no esté viendo acá, y a ustedes, estamos hablando mucho de la visión y de algunas cosas puntuales. Hablar de los ejes fundamentales y de cada cosa, ustedes saben que nos va a tomar tiempo, de problemas puntuales. Son muchos, pero citamos algunos. Hablamos en un caso, por ejemplo, de los mercados, que lo tenemos por ahí, que están en una situación crítica y que también con ellos hay un problema serio de salud, que de eso hablaremos y puede hablar la doctora, pero hay una parte que es visible, no hay que estudiar ni ser médico para ir al hospedaje ya que y ver cómo está ese mercado, que parece, yo digo siempre, una posisla gigante, lamentablemente, porque es algo que a mí me llena de, bueno, de recuerdos hermosos, y hasta de nostalgia, ese mercado del hospedaje ya que, por lo nuevo, yo cuento que yo iba con mi madre en pantalones cortos, porque ella vivía con ella, vivía en la Batolomé Colón, al mercado del pueblo nuevo a comprar, cosas a ese mercado precioso, que parece un mercado de esos europeos, que lo vemos hoy con orgullo, pero eso era ese mercado antes, ¿por qué no puede volver a ser igual? Si cuando yo fui, mi propuesta del 20, lo que encontraba era, y vamos ahora y lo vemos, un mercado abandonado, destruido, donde la alcaldía está totalmente ausente y no hay ningún criterio de manejo de ese mercado. Pero bien, yo quiero mencionarle, como un ejemplo, de lo que les decía, en cuanto a un tema que es fundamental para nosotros, y tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, es el tránsito. Y cuando digo que la ciudad tiene que planificar, podrán ustedes decirme, pero hay planes, hay planes de desarrollo, los hay, pero si usted no lo usa, si usted no se sienta a concertar, a mejorar esos planes, o a aplicarlos, y a buscar luego el apoyo del gobierno central, entonces, usted va a tener las consecuencias, más adelante, y no será nada bueno. Y es lo que estamos cosechando hoy. Yo se lo dije a ustedes, en estos espacios, en el 20, les dije, tenemos problemas con el tránsito, muchos no lo veían así. Hoy la gente se está poniendo la mano en la cabeza, porque les dice, ¿qué es por año? Cuando yo vuelvo el año que viene, en dos años, en tres años, ¿y qué ocurre? Bueno, sencillamente las autoridades, tanto del gobierno local, como central, dejaron de lado, esa parte de Santiago, no sé, como si Santiago no tuviera doliente, en ese caso, o como si no hubiese tenido, porque yo creo que hoy tiene. Fíjense qué cosa de la vida. Ustedes saben cuál es el principal doliente, que tiene Santiago hoy en día. no es una persona con una responsabilidad local. El principal doliente es el presidente Abinader, que, viendo que durante muchos años, no se invertía en la ciudad, un tema que discutimos mucho, sobre todo para esta época, por el tema del presupuesto, Frank, yo tengo años como legislador, viene hablando de la inversión en la ciudad, pero yo entiendo que eso, en un ejercicio serio de la política, responsable y con criterio, el alcalde, con los legisladores, igual con los regidores, con los líderes industriales, empresariales y comunitarios, debe tener una agenda priorizada, y en esos temas, discutir, qué le vamos a pedir al gobierno central, qué se le va a pedir al presidente, qué necesitamos, como ciudad, y es lo que yo creo, y lo hacíamos, pero entonces, yo creo que eso estuvo ausente, y las consecuencias las estamos pagando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo le explico tanto esto? Y se lo digo, porque el presidente Abinader, tuvo que tomar, para resolver un problema de Santiago, que él lo vio, y que se lo planteamos, porque en el 20, ustedes tienen que recordar, que firmamos un acuerdo de compromiso, en mi caso, como candidato alcalde, en esa ocasión, en vez de negociar otras cosas, en vez de pedir puestos o cargos, lo que pedimos fue, bueno, en este caso, inversión para la ciudad, obras, que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, eso fue lo que yo aprendí, o acaso Peña Gómez en el 94, en vez de negociar el poder, y asumiendo negocios, reformas, Peña Gómez, y en ese gran acuerdo de Santo Domingo, en esa crisis, porque eso es una forma, es un estilo, y es una visión, de hacer política, y eso es lo que tienen que hacer, los verdaderos líderes políticos, pensar, en su ciudad, en el país, en general, en este caso, nuestro, la ciudad, así que vemos que el presidente, pues interviene a Santiago, construye, un teleférico, que está listo, en los próximos días, para facilitar el tránsito, ya que no se puede romper, nada por ahí, por los aires, como dicen ustedes los médicos, es un bypass, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, esa vía alterna, el monoriel, el tren de una vía, que eso sí, que pone esta ciudad, a otro nivel, vamos a ver ahora, pero le voy a mencionar más, la erradicación, de las cañadas, un tema que por años, nunca nadie había intervenido, de manera tan agresiva, intensa, a la ciudad, para que la ciudad, pueda, convertirse, en una ciudad moderna, y ese es un trabajo, que se está haciendo, con INAPA, con el eficiente funcionario, Wellington Arnold, y vamos a seguir, porque se lo planteamos, al presidente, ya lo comenzamos con él, que se erradiquen, todas las cañadas, que pasan por la ciudad, para poder, limpiar el yaque, después, y ese es un tema, más adelante, pero, quisiera, terminar esta parte, mencionándole, otra gran obra, que los santiagueros, que somos, de por sí, nos sentimos, orgullosos, de nuestra ciudad, cuando entramos ahora, y el que viene, y ve esa entrada, de Santiago, dice, no, pero esto es otra cosa, yo digo, que ese es el mejor, regalo de Navidad, del presidente Abinader, esa entrada, tal como, yo entiendo, que nos la merecemos, los santiagueros, y, le voy a decir algo, la entrada, llega hasta el HOMOS, no se hizo, hasta el embrujo, porque se opuso, la actual, administración, la alcaldía de Santiago, no quiso, no lo dio curso, alegó muchas cosas, yo tuve incluso, que, sin tocarme a mí, asumir el tema, públicamente, en los medios, tuvimos una polémica, pidiendo, de que le permitieran, obra pública, hacer el trabajo, ya que los fondos, estaban ahí, la ciudad necesitaba, ese desarrollo, no se puede poner, uno al desarrollo, y bien, pues se llegó, hasta el HOMOS, al hospital HOMOS, pero, la decisión nuestra es, y eso va a ser en poco tiempo, porque ya falta poco, para las elecciones, que una vez, que nos elija, como alcalde, comenzar a gestionar, a tramitar, que se termine la obra, que se complice, hasta el centro, de la ciudad, que tiene que ver, con el embrujo, para, que el tránsito, pueda fluir, y además, que se dé, ese embellecimiento, de esa entrada, y sea más, práctico, y funcional, para todos, eso está aprobado, los recursos de Tanaí, y ustedes se imaginan, todo el que vio, esa entrada, extender eso hasta allá, pues, eso es parte, del compromiso nuestro, que ya lo adelantamos, y ya lo hemos hablado, con obras públicas, y solamente están esperando, que la alcaldía, le permita, pues, o ponerse de acuerdo, con la alcaldía, para completar, esa obra, que repito, para mí, es el regalo de Navidad, el primer regalo de Navidad, del presidente Abinadero, de gobierno que le encabeza, porque falta otro, viene el teleférico. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos, estamos en esta entrega especial, a profundidad, hoy, conversando, con el candidato, a la alcaldía, del PRM, Ulises Rodríguez, acompañado, de la candidata, a la vicealcaldía, la doctora, Mariana Moreno, ya regresamos, con esta entrega especial. ¡Gracias! Gracias. 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 Ulises Rodríguez y la doctora Mariana Moreno están con nosotros y continuamos conversando con ellos. Adelante, León. Sí, bueno. Como ustedes saben y sabemos, el partido que domina el ayuntamiento en la actualidad es el partido que postula a ese alcalde a la presidencia. Entonces, su propuesta para la alcaldía tiene una connotación especial porque se juegan muchas cosas en muchas cosas en muchas cosas, en muchas cosas, en muchas cosas, en perder la alcaldía. Por tanto, deben venir con todos los recursos, todas las energías, los pesos pesados del PLD y ahora sus aliados. No le temen ustedes. Están preparados para dar esa batalla y salir airosos. Bien, Leóncio, usted está muy claro. Hemos sentido como esa rabia, esa reacción, esa intolerancia al espacio del otro, cosa que es muy normal en una democracia, esa competencia que debe darse. Y digo esto porque yo sé perfectamente lo que usted dice. Sabemos que se han estado concentrando aquí, trayendo figuras, pero figuras que ya hoy no tienen nada que ofrecerle a la población. Y eso no se convierte más que un buen anuncio tratando de impactar. Pero la verdad es que no nos preocupa porque el pueblo de Santiago es sabio, es inteligente y ya tomó una decisión. En Santiago quedó un cambio pendiente, el cambio de la alcaldía. Y ese cambio se va a completar en febrero porque hay una firme voluntad, decisión, repito, del ciudadano de Santiago, del pueblo de Santiago de cambiar en febrero 18. Así es que vendrán, es verdad, romperán letreros, nos quitarán propaganda, harán lo que sea, ahora hacen campaña de cualquier índole, pero bueno, ya eso es una muestra así de desesperación, lo hemos visto. Ahora bien, no sé si usted ha notado que nosotros estamos concentrando en propuestas, en cosas positivas en lo que vamos a hacer y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. No sin dejar de tomar en cuenta lo que usted ha dicho, porque también, aunque es un partido, el PLD, que salió desacreditado del poder por el ejercicio que se hizo prolongado en tanto tiempo, por la corrupción que lo arropó, y aunque no todo el mundo, no todo el que está ahí tiene la culpa, pero esa dirigencia sí, porque por la forma como manejaron los recursos del Estado, consciente de ello, y tenemos una muestra ahora, y es la forma como se maneja en la actualidad, como dicen por ahí, ahora los chelitos rinden, y se están haciendo muchas cosas, y sobre todo en poco tiempo. Entonces, no es verdad que esta gente van a venir aquí a meterle miedo a nadie, ya no, ya eso son cosas del pasado, y además de que ustedes pueden ver que el país nuestro está siendo reconocido a nivel internacional en lo que tiene que ver con la libertad de prensa, pero eso está asociado también a la tolerancia, al respeto, a la libertad pública, el derecho de cada quien, esto es un Estado hoy libre, democrático, y ya esas son cosas del pasado, de esas figuras que venían acá con muchos recursos, con los recursos del Estado, no, ya podrá venir quien sea, además de eso, también sé que lo dicen porque el mismo alcalde, ha decidido buscar el escenario local, y una muestra de ello, y lo digo acá, es que decide pues, atacarnos, en el caso mío particular, para llevar un debate con el candidato a la Estado, como se ha confundido, calculando los números con la agricultura, y unas declaraciones que da, y otras cosas que, bueno, porque él es candidato presidencial, sin embargo, pero yo estoy dispuesto a decirle algunas verdades, lo que pasa es que a mí no me gusta distraerme, nosotros estamos enfocados en lo positivo, pero si hay que responder cualquier cosa, por ejemplo, como nosotros poner sobre la mesa, lo que tú tienes, lo que yo tengo, tus bienes, tus propiedades, como tú las conseguiste, yo no tengo problema en discutir ese tema, con nadie, y mucho menos con el actual alcalde, que es el promotor de, quien compite por el PLD, entonces yo puedo justificar cada peso que tengo, pero yo digo de manera muchas cosas hasta lo que no tengo, porque yo me moví con los escasos bienes que he heredado a mi familia y con lo que he trabajado, y creo que puedo justificar bastante bien todo, entiendo que no todo el mundo lo puede justificar, sobre todo la gente que ha pasado por el gobierno y que se ha aprovechado en algún momento dado el presupuesto, pero de verdad, digo esto por tu pregunta, pero yo prefiero que nosotros nos concentremos en hablar de esos planes tan hermosos, interesantes, que nos llenan a nosotros de entusiasmo, que nos hacen ver optimistas, sí, es verdad, lo hacemos con optimismo, porque yo soy una persona convencida totalmente, estoy seguro de que Santiago merece más, que por Santiago se puede hacer más, y que vamos a hacer más por Santiago. Usted habla de debates, pero recientemente no con el actual alcalde y candidato a la presidencia por el PLD, sino en días pasados, en un encuentro, en una actividad que hubo en el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, se tocó el tema de debate a nivel municipal, y ahí estaba presente el candidato de las fuerzas aliadas que lo apoyan, y decía que estaba dispuesto a un debate con usted. ¿Usted está sí dispuesto a ese debate con el aspirante a la alcaldía? Bueno, eso siempre se trata, es normal que cuando vengan las elecciones, hay ciertas organizaciones que ya por tradición lo hacen. Nosotros vamos a presentar la propuesta en el escenario que sea necesario, y si es un debate, si es un conversatorio, si son exposiciones, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Usted no se opone a un debate? No, pero para nada. Claro, todo tiene su tiempo, alguien habló de un debate en estos días donde la Junta ni siquiera había oficializado las candidaturas, donde había muchos precandidatos, creo que es un tema de enero, a partir de enero ya, pero estaremos dispuestos a debatir nuestra propuesta en cualquier escenario. Ulises, en el día de ayer, en algunos de los grupos de comunicación de Santiago, el nombre suyo se convirtió en Trendy Topic por una aseveración en la que usted sugería que estaba siendo calumniado por el actual candidato a presidente del PLD y alcalde de la ciudad. ¿En qué se fundamenta usted para sugerir que lo están calumniando? Bueno, yo le decía hace un ratito a ustedes que en sus programas, en dos programas nacionales consecutivos, él comenzó a hablar de mí. Y yo de verdad, se lo voy a decir a ustedes, yo no acostumbro a distraerme con calumnias, porque en mi caso en particular, yo me concentro en trabajar. Y mucho menos de personas que representan quizá lo opuesto a lo que yo creo y lo que yo defiendo en política. Me refiero a la ética, la transparencia, el comportamiento claro, de cara al sol, tener mis manos limpias y mi conciencia tranquila. Y que nadie me pueda cuestionar, porque yo se lo puedo decir a ustedes, nadie me puede cuestionar. Si me van a cuestionar es por no tener. Por eso sí me han dicho de manera jocosa a algunos amigos. Y que tú vas a decir, no, yo lo que hago es dedicarme a trabajar por mi país y yo me siento conforme con lo que tengo. Sea poco para otros, sea mucho, yo creo que es suficiente. Entonces, yo eso es lo que digo. Prefiero no dedicarle tiempo a algo estéril. Y yo le recomendaría a él que se concentre en terminar lo mejor posible, porque como un candidato presidencial, quizá no le está lleno también. Y yo le voy a respetar su espacio, pero junto a la doctora Moreno, junto a ustedes en este escenario aquí. Yo creo que Santiago merece otra cosa. Santiago, pues, merece que nosotros nos dediquemos a trabajar por una mejor ciudad. Y eso de las calumnias es la cosa. No acostumbro yo a tratarlo en lo público. Aquí todos nos conocemos. Hay cosas que conviene aclararlas, porque hay ataques, ¿verdad? ¿Quién está al frente de Proindustria en este momento? La ley es muy clara y dice que cuando sale el director, asume el subdirector técnico. Y eso es lo que hemos hecho. En mi caso, yo salí antes de tocarlo, para que lo sepan. Y quiero dejarlo claro acá. Si ustedes buscan la declaración última del presidente en acto del yaque, y le voy a pedir que la busque, cuando él dice... Yo anuncié que tomaba licencia, lo solicité. Y él dice en un momento, Ulises Rodríguez, ¿quién solicitó licencia? Yo la anuncié, él dice que la solicito, porque él sabe que realmente es el MAP, la Administración Pública, y es con la aceptación de las candidaturas por la Junta Central Electoral. Y justamente fue ayer cuando ya se completó ese proceso. Una vez la Junta acepta, le da bueno y válido, o sea, le da validez a la propuesta que hace cada partido, o alianza en este caso, encabezada por el PRM, pues ya. Entonces, en mi caso particular, me tocaba quizás tomar licencia hoy o mañana, pero yo lo anuncié hace tiempo, porque entendí que tenía que dedicarme ya a trabajar por la ciudad, a tomar licencia para trabajar por la ciudad. Pero no sé, cualquier pregunta, cualquier inquietud en ese sentido, ahí está quien el subdirector es Raymond Familia, es quien... Algunas de las insinuaciones que se han hecho, de lo que usted quizás, de modo, verdad, prudente, ha tildado de calumnia, es que se ha hecho un manejo, por ejemplo, en Proindustria, en el que se intentó pasar como una compra regular todo un proceso de contratación de publicidad por una suma millonaria significativa, y que la Dirección General de Compra y Contrataciones pues declinó esa campaña publicitaria disfrazada. ¿Qué usted nos puede aclarar de eso? No, no, que eso es falso. O sea, si uno va a compra y contrataciones y consulta, si declinó no va a aparecer. En la institución no hemos tenido ningún inconveniente. No me voy a dar un caso en particular, no es cierto, porque entonces comienzo a aplicarte algo sobre la base de algo que no es cierto. Pero es saludable aclararlo, porque es lo que se está diciendo. Lo que pasa es que en compras y contrataciones hay una persona muy seria, muy capaz, que yo respeto mucho, y nosotros en Proindustria, todo lo que hacemos, aunque ellos no opinan directamente, pero te orientan y te guían. Todo lo que hicimos siempre es consultándole a ellos. Allá las cosas se hacen de manera transparente. Y que debo decirle a ustedes que después en algún momento, yo creo que no es el escenario ahora, hablaremos de esa institución, cómo la encontramos y cómo la entregamos y las situaciones que había allá. Que no voy a mencionar ahora, para no distraer un encuentro como este, tan interesante y los temas que nos llenan a nosotros de pasión, cómo es el trabajar por nuestra querida ciudad corazón, por el requirido Santiago. De Proindustria podemos hablar mucho, pero realmente la balanza es muy favorable. Hay una transformación total de una institución que nadie conocía, que manejaba cheles, y que nosotros lo que hemos hecho es duplicar los ingresos con autogestión, porque no se le ha incrementado un peso del presupuesto nacional, pero sí se ha gestionado mucho de lo que es la misma institución, y hoy podemos con orgullo decir que está completamente saneada, transformada, y cumpliendo con lo que dice la ley. Hay un tema que nosotros quisiéramos ampliar un poquito, Ulises, y es sobre el tema vial aquí en Santiago. Nosotros tenemos una sobrepoblación, un parque vehicular que excede ya las calles que tenemos, con las intervenciones que se están haciendo, y esto también contribuye a que haya una contaminación sónica, la gente se desespera, toca bocina, y es un caos lo que se ha convertido en Santiago. Dentro de tu agenda de gobierno, tus propuestas de ser electo alcalde, ¿tú tienes trazado algún plan en cuanto a esto se refiere? Sí, claro que sí. Por eso le decía a ustedes que para poder mercadear la ciudad y convertirla en una verdadera ciudad con el turismo, atraer el turismo de ciudad, pero también que sea funcional, que sea para nosotros una ciudad agradable, y deje de ser una ciudad ruidosa, incómoda de transitar, y que también obstruye el buen desenvolvimiento. La movilidad impide la productividad, la reduce, la minimiza, la afecta. Entonces creo que, porque hablamos mucho de las grandes cosas que no se han hecho, y eso lleva a que tengamos que hablar y aprovechar las grandes inversiones para las obras, los megaproyectos que impactan la ciudad, pero indiscutiblemente que hay otro tema, que no puede ser menos importante. Tu pregunta me permite explicarle que es el tema de la conectividad. La conectividad, que la voy a ampliar ahora, pero también el tema de la semaforización inteligente, una ciudad moderna, una ciudad también segura, una ciudad vigilada con cámaras, no solo para ayudar a facilitar el tema de la delincuencia, la lucha en contra de la delincuencia, la prevención, la ciudad iluminada, sino que también con las cámaras podemos monitorear cómo marcha la ciudad. Y hay cámaras inteligentes ya que te dan también, y semáforos, el tránsito te lo ponen a fluir de acuerdo a cómo esté el tránsito de un lado o de otro. Así es que, con una buena señalización, con semáforos modernos, con alguna revisión de las vías, ampliando otros, conectando otras vías, como es, por ejemplo, en el caso que se hizo en la Bartolomé Colón, para que la gente lo entienda, Sabana Larga con Bartolomé Colón, eso, ahí no había ninguna vía, sin embargo, estaban cerca. Simplemente fue negociar con los propietarios de ahí, del entorno, unos pocos metros, y logramos ya un desahogo. Pero, ¿en qué hablar del Bravo? En el Bravo fue lo mismo. Esa República de Argentina, si no fuera porque, por la negociación que se hizo, la gestión con los dueños del supermercado, y que ellos entendieron que eso le iba a dar un plus, un valor adicional también a ellos, pues no tuviéramos esa avenida que tenemos, esa gran vía que es importante, es hermosa, pero que también al mismo tiempo permite que fluyan una mayor cantidad de vehículos. Creo que, independientemente de los proyectos grandes, que lo tenemos ahí en carpeta y que vamos a seguir gestionando, está lo que se llama la administración del manejo de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en un centro donde estamos nosotros ahora, hacen falta parqueos. Ese es un tema que tenemos que buscar una solución, y eso es, o lo resolvemos en el terreno, y si no aparece el terreno, tenemos que buscar varias opciones hacia arriba, de manera vertical, como las hay aquí ya, y las podemos ver en Santo Domingo, en el Lidrito Nacional y fuera. Pero el problema de los parqueos aquí es un tema de sí o sí. Es decir que creo que la ciudad tiene que también manejarse con otros criterios para que sea una ciudad más atractiva al visitante. A propósito del desplazamiento. Bueno, esta campaña pinta corta. Falta menos. Y lo es. Falta muy poco. Y este mes... Vienen tres semanas ahí que la gente requiere de política. Exacto. Y que se va muy rápido. Entonces, ese poco tiempo, y ustedes apenas arrancan, apenas están arrancando, ¿Cómo se sienten ustedes el optimismo, la capacidad de tal maquinaria engrasada para partir de enero, y los días que quedan de diciembre, salir a las calles y vender ese proyecto? Vamos a dejar la respuesta para cuando regresemos, porque nos están haciendo señas hace un ratito de que tenemos que ir a publicidad. Ya regresamos. Ulises Rodríguez es el candidato a la alcaldía del PRM, acompañado de la candidata, vicealcaldesa, la doctora Mariana Moreno. Con ellos conversamos y continuamos después de publicidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Continuamos con esta entrega especial a profundidad a través de Super TV 55. Es la producción de Adalberto de León. En esta mañana conocemos la agenda, el programa, las propuestas que hace a la población el candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez, quien estaba en compañía de la candidata a la vicealcaldía, que es la doctora Mariana Moreno, pero ya preguntaba a Leóncio de la intensidad de la campaña. Ya ella se va a representarle en otro escenario, pero los refuerzos continúan. Salió Mariana, pero entró en el respeto. Hay gente que batea duro. Sí, un cuarto bate en cualquier equipo. Dámonos buenos días a Andrés, pero hay una pregunta que quedó en el aire, ¿verdad? Sí. Esa era una campaña corta. La Navidad se interrumpe en tres semanas. La población del 15 al 8 de enero no le gusta a la que le hablan mucho de política, excepto que le vaya a dar la canasta. Entonces, le va a quedar poco tiempo. Está en la maquinaria de Ulises, del PRM, engrasada para estos días y de enero en adelante. Da la batalla. Están con la energía y los recursos humanos y otros para esa guerra que viene. Sí, claro, claro que sí, sin duda. Y quiero señalar que a pesar, independientemente de que estamos preparados, y te podría explicar, y sobre eso aquí estoy con Andrés Cuerto, cuando he estado trabajando esos temas, y ustedes ven que estamos listos para el combate, para en estos días hacer el trabajo que hay que hacer. Pero quiero destacar que mientras nosotros hemos estado trabajando todos estos años, y además de eso, respetando lo que es, bueno, la misma ley electoral, esta gente se la pasaron todo el tiempo haciendo política. Por ejemplo, con letreros, que cuando no se permitía colocar la publicidad, hace un año, dos años, letreros, yo digo campaña engañosa, como inscríbete, pero era con una foto promoviendo o su candidato presidencial o a otra candidatura. Nosotros estábamos trabajando y por eso ahora, en estos días, como vieron, tomamos licencia. Y sin embargo, el trabajo es lo que habla. Como la gente sabe, la gente valora el trabajo que se está haciendo, tanto a nivel general, porque hay una obra de gobierno, pero hay una mística, hay un compromiso, hay una línea, hay una forma nueva de gobernar, pero eso se aplica a todos los niveles. Y por eso la gente ha valorado nuestra propuesta como partido, porque el partido está bien valorado también. El PRM es un partido que está rondando un 55%. No recuerdo que ningún partido haya llegado a ese punto y con una oposición, que ustedes saben cómo está, fragmentada y en su peor momento. Pero sin duda que con un partido también valorado y una maquinaria fuerte, una estructura fuerte, y siempre repitiendo el apoyo del presidente Abinadera Santiago, estamos más que respaldados. A parte de eso, esta estructura, como dice Andrés Cueto, en privado, hablando en público, dice, esta fue la estructura que ganó desde la oposición, solamente con propuestas. Hoy con ejecuciones, con soluciones y con este equipo ampliado, renovado, reforzado, porque hemos sumado mucha gente nueva. Bueno, muestra de ello. Ustedes ven ahora, se acaba de parar de aquí la doctora Mariana Moreno, pero eso fue ahora reciente. Nos hemos pasado dos, cuatro años, donde el santiaguero, que es inteligente, santiaguero, santiaguera, ha visto la obra de gobierno y la forma de nosotros manejarnos como funcionarios, dando la cara todo el tiempo. Y también, hoy en día, nuestra propuesta a la alcaldía se está sumando. Aparte de que no puedo dejar de mencionar que en Santiago hay un gran deseo, tanto en los sectores conscientes, pensantes de la ciudad, como en esos barrios marginados, donde la gente se ha quedado con el deseo del cambio. A eso me refiero. Eso se dio en el 20, eso caló mucho. Por eso ahora ha sido mucho más fácil, porque nosotros lo que estamos haciendo es actualizando la propuesta con problemas que se han agravado, como lo dije en el caso del tránsito. Pero la gente es inteligente y sabe. Y el santiaguero quiere un cambio en la alcaldía. Está convencido de que el cambio en la alcaldía va y que le conviene a la ciudad. Por lo que le hemos mencionado, de que vamos a trabajar de las manos con el Ejecutivo. Vamos a hacer, como decía hace un ratito, la pregunta que hizo Frank de las pequeñas soluciones, porque hay cosas que es lo que hace falta en la ciudad de voluntad para gestionarlas. Y aprovecho también, y yo sé que Andrés lo puede mencionar, porque lo hemos hablado en privado, y por eso me atrevo a decirlo aquí, le pregunto y él le va a decir. Hablamos de la conectividad. Yo no la menciono toda, porque es muy grande, pero hay proyectos que están pendientes. Y hay un proyecto que nos apasiona. Yo sé que a él también, de toda esa conectividad, hay un ejemplo que él siempre pone, que yo no lo he mencionado. Y me gustaría que sea él mismo que lo mencione. Fíjense que no estamos de acuerdo hablando de conectividad. De un barrio con otro barrio y empalmar la ciudad por completo. Tú sabes a cuál me refiero, que tú lo mencionas siempre, ¿verdad? Y que se puede, y está estudiado. A nivel de ingeniería, está estudiado. Así que me gustaría, si me permiten, ahí mismo darle a la entrada. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días, Carlos. León, Sio, Lenín. Gracias. De verdad que sí, por permitirnos que la propuesta del compañero Ulises, la propuesta renovadora, la propuesta del cambio, la propuesta que ha logrado aglutinar más de 20 organizaciones políticas. Porque por eso es que ha calado, por el tipo de propuesta del compañero Ulises Rodríguez y por su buen desenvolvimiento en la dirección de Proindustria. Miren, esta semana, incluso saliendo de aquí, vamos nosotros a una reunión con la gente del FITRAN, que es lo que maneja Monoriel y Teleférico. Y el propio compañero Ulises Rodríguez, el nuevo alcalde de la ciudad, ha hablado de la falta de planificación en la movilidad de la ciudad. Hoy, nosotros nos vamos a sentar con ellos por los equipos de interconexión que llegan. Como es el caso de los transformadores que vamos a instalar en la subestación que se va a ampliar de zona franca y la subestación que se va a construir en la Barranquita. Ya las pruebas del Teleférico comienzan en la segunda semana de este mes. La segunda semana. Estamos en la segunda semana. Final, perdón, ya de la próxima semana. Los vagones en frío, como se le llama, viendo todas las pruebas. Tenemos fecha. También ya los vagones del Monoriel llegan del 15 en adelante. Estarán aquí y estamos trabajando con toda la logística desde el puerto de Caucedo hasta llevarlo allá al área final que es en Santiago. O sea, estamos con el cronograma y estamos cumpliendo. Con respecto a la conectividad de los sectores, que tanto lo hemos hablado, el próximo alcalde de la ciudad, el compañero Ulises Rodríguez. Qué bueno que veo aquí al arquitecto Benjamín Gil, que es un conocedor también de la ciudad. Alexis, todo el equipo técnico del PRM. Hablamos, Fran, de sectores que se han quedado por falta de conexión, porque una caña lo divide. Entonces, tú tienes que las principales vías de Santiago se pasan el día completo en taponado. Yo voy a poner un ejemplo. El que vive en Villa Olga, si quisiera cruzar al embrujo primero, o si el que vive en el embrujo primero quisiera cruzar a aquel lado de la Villa Olímpica o al embrujo tercero, todos tendrían que salir a la propia autopista Duarte. El que vive en el reparto imperial, que pudiera muy bien lejos conectarse por la parte trasera de la villa y del propio embrujo segundo, son cañanas que lo divide, que se han quedado ahí. Lo mismo pasa aquí en Olladecaimito, lo mismo ocurre en Los Alados, lo mismo ocurre allí en Pekín, en la que hablamos incluso. Que fuimos y la vimos en el multi de Pekín, que uniría a Pekín con la Villa Magisterial y eso descongestionaría la avenida Los Azmines y una parte de la avenida... Hay otro caso que a ti te gusta mucho mencionar, lo hemos discutido, que es el de los ciruelitos. El de los ciruelitos. Dile cuál es ese proyecto. Yo lo digo bien claro, con un alcalde como el compañero Ulises, con buena comunicación, con buena conectividad con el Presidente de la República, señores, y los funcionarios. Yo voy a aprovechar algo, no es porque Andrés esté aquí, pero ustedes me han escuchado hablar a mí de que una ciudad moderna debe ser segura, debe ser una ciudad iluminada, porque cuando usted va a una ciudad oscura y ruidosa usted no quiere volver. Usted va a una ciudad limpia, a una ciudad iluminada, a una ciudad vigilada. Ahora las cámaras solos de noche no tienen luz, entonces una de las cosas que he dicho es que... Bueno, el alcalde de la ciudad tiene que entender que es el gobierno de la ciudad que dirige y tiene que sentarse con todos los funcionarios y concertar. Esa es mi mayor fortaleza, yo creo, yo no lo digo mucho, pero es buscar soluciones, sentarme en una mesa, buscar soluciones, escuchar todo, lo pro, lo contra, opiniones diferentes, pero finalmente se imponen los criterios y le he dicho, le hemos hablado, de que una ciudad iluminada es una ciudad y vigilada y segura. Y por eso yo le digo el ejemplo siempre del caso, no me gusta que me perdone la familia por mencionarlo, negro y todo, pero el caso de Jordi, que es una gente que todos queremos en Santiago y respetamos. Yo no puedo olvidar ese día, porque ese día yo terminé, no sé, porque me llevó el instinto a la emergencia de aquí cerca de la Coromina, quizás por eso lo recuerdo y fui a verlo y a solidarizarme con la familia y uno... Pero ¿cómo se determinó? ¿Quiénes fueron los que intentaron asesinar a ese joven profesional valioso nuestro? Porque había una cámara de seguridad y había, en ese caso, como era día, había iluminación, pero si no, no se puede determinar tampoco, pero fue con una cámara de seguridad, de calidad y con luz, en este caso, solar. Pero si iluminamos la ciudad, bueno, pues no tendremos problemas. Le vamos a cambiar totalmente la imagen a propósito de que también el gobierno, lo hemos mencionado, pero en el presupuesto aprobado para transformar este centro histórico de nuestra ciudad, que es la otra obra que no estamos mencionando, que sin embargo la gente tiene que saber y está dentro de lo que es la propuesta nuestra de la alcaldía. Decirle, Ulises, de la interconexión de la avenida Tuey con la avenida Enriquillo, que ya el compañero Ulises... Que esa era la que hablábamos, que hemos hablado mucho de ese proyecto. Se lo planteó al señor presidente. Y como se está trabajando en lo que tiene que ver con el arroyo de Burau, las piletas, las columnas de esa unión, pues el compañero Wellington, con una excelente relación con el próximo alcalde de la ciudad, ya lo están trabajando. O sea, hay muchas obras. Como yo digo, las grandes obras, las de ese gobierno central. Ahora, las pequeñas obras, pero que son grandes soluciones, le corresponde a la alcaldía. Y el compañero Ulises, con su equipo técnico, y los ingenieros del PRM, hay un excelente levantamiento para tener un Santiago muy diferente. Ese Santiago del cambio. Que no se quede la de la lotería y el ensueño. Claro, no es su habitual. Ahí está la cañada. Es sumamente importante. No tener que ir por allá, por la costa. Pero miren, cuando ustedes ven el negocio, como Andrés lo explica, lo que explicamos nosotros, señores, Santiago será impactado de una manera sorprendente para mucha gente. Se va a transformar por completo. O sea, pasamos realmente con eso y con las inversiones privadas que están llegando a la ciudad y que se van a fomentar, las grandes prazas y eso, y grandes obras. Las inversiones públicas se convertirán en esa gran ciudad, en el gran Santiago, que todos queremos y con el que todos hemos soñado, el que dejó. Porque durante largo tiempo yo digo que la ciudad creció y se ha desarrollado así sin un orden claro o más bien sin una buena planificación. Quizás lo que han trabajado la ciudad tratando de hacer lo mismo en el día a día los servicios básicos. Por eso es que nosotros hablamos de que no se trata de los servicios básicos. Hay que tener una visión de lo que es esta nueva ciudad. Y la doctora Moreno hablaba hace un rato, por eso yo hablo del concepto. Y eso fue lo que nosotros aprendimos desde que, mucha gente no sabe, comenzamos a estudiar juntos en la Pucamayma en el año 87 y 88. Y uno, una de las cosas que uno aprende en ingeniería es saber todo en general para usted poder ir a lo particular y dominar los temas y aplicar las soluciones. Santiago es el eje motor del Cibao. Por eso la doctora hablaba ahorita de los municipios. Nosotros vamos a hacer una gran concertación con todos los distritos y municipios. El plan no puede ser individual, pero también con todas las provincias y municipios cercanos. Porque Santiago tiene que fluir. Porque el tráfico que se recibe aquí en algunas ocasiones se duplica la población del casco urbano solo con el tránsito, no solo de los vehículos. Claro, en los vehículos viene, me refiero a la población flotante que viene a la ciudad. Entonces, ustedes saben lo que va a ser esta ciudad con todo lo que acabamos de mencionar ahora. Pero espérense, espérense. Con la autopista Santiago Navarrete conectando con una vía ampliada con el puerto de Mazanillo. Hablamos de que es importantísimo para Montecristo y la línea. Pero ustedes saben quién va a ser el gran beneficiado de ese puerto por asunto de competitividad, de cercanía, de costo. Es Santiago. O sea, lo que nos espera es grande. Y si ahora ha colapsado la ciudad, si no se hace lo que se está haciendo con el apoyo del presidente, si no se hiciera, si no se estuviese haciendo. Ustedes se imaginan lo que va a pasar, lo que pasaría a futuro. Eso no se va a aprovechar el desarrollo. De nuevo, va a colapsar como la capital y será un desastre. Tenemos la oportunidad de corregir cosas. Y hay una obra, finalmente, que quiero mencionarles, y que yo me estoy a cada rato llamo para saber, porque la gente no cree. No cree, porque es tanto lo que nos están dando, como decía el ingeniero Manuel Estrella, que si nos ponemos después de pedirle durante tantos años sacar cuentas, vamos a tener que devolverle al presupuesto. Es una broma, no queremos eso. Nos falta más. Es lo que uno debe en el tiempo. De acuerdo contando con lo que aporta la ciudad. Me refiero a una obra que le va a dar a Santiago lo que Santiago no tenía y lo que no ha reclamado siempre, la playa. Hablaba con Sigmund, nuestro amigo, hermano Sigmund, ese eficiente joven funcionario. Hablaba, ayer, actualizando los datos sobre la autopista de Lamba, y me confirmaba él que es el responsable de darle seguimiento a ese proceso, que ya en enero está todo listo ahora, el mes que viene, y que en febrero será ya adjudicada la obra. Hay dos compañías. Es una obra de 400 millones de dólares. Le dirán, ¿por qué manejamos esto? No está en el presupuesto de la alcaldía, no lo va a hacer la alcaldía. Pero es que ese es el tema. Tenemos que saber que si se va a crear esa vía de comunicación, eso va a traer un flujo a la ciudad y nos va a impactar. Y tiene que ser para bien. Entonces me decía, mira, es de 33 kilómetros. Cuando se habló del tiempo, se da un tiempo de 25 a 30 minutos. No, el tiempo real es 20 minutos. Hasta en 18 se puede hacer. Pero hablamos de 20 minutos. Ustedes se imaginan. En la capital tú duras una hora y media y dos horas de un extremo a otro. Hasta en Santiago se dura muchísimo ahora. Tú no llegas en 20 minutos de tu trabajo a tu casa. Ahora aquí. Sin embargo, tú vas a estar de Puerto Plata aquí en 20 minutos. Por eso digo que nos va a dar Santiago lo que Santiago no tenía, que es una playa. Así que el presidente Abinader, con esa visión que tiene es mucho de lo que le está dando la ciudad. Y lo que queremos nosotros es, con los funcionarios, nosotros como alcalde, con la nueva alcaldía, es aprovechar todo lo que está haciendo el gobierno central. Más lo que se puede hacer como ciudad para que esta ciudad crezca y prospere como debe de ser, como lo queremos todos y como todos hemos soñado los santiagueros. Pero quisiera oír el líder del PRD Santiago, el PRM, está listo para dar la batalla que viene. Mire, ojalá y el compañero Erickson, que creo que tenga el control master, ponga las actividades que nosotros como organización política estamos haciendo. Dice Jane Chica, en la forma de ganar elecciones, que lo más importante que debe tener un candidato, un partido fuerte, mire lo hay, un partido unido, un partido fortalecido. Por primera vez, mientras las demás organizaciones políticas se están desangrando, hay de bandada... Peleando, enfrentándose, en división. Sí, en divisiones, todo, todo. El Partido Revolucionario Moderno, al contrario. Cada día se fortalece más, cada día recibe mayores apoyos de gente que ama la ciudad, de gente que apoya al presidente Luis Abinader por su conducta, por el tipo de gobierno. Un gobierno transparente, un gobierno que rinde cuentas, pero sobre todo, un gobierno que escucha, un gobierno que lo conduce a un ser humano. Mire el PRM, giraba las calles, abrazando la única candidatura. O sea, en este tramo... Y que es una consecuencia de la unidad. Sí, de la unidad y todo completamente un consenso. El partido, recuerdo que los otros días habían ciertos rumores o murmullos, el compañero Rubén, que estaba la oposición hablando. Se hizo un acto donde el compañero Rubén se integra con todo su equipo. Y hoy tenemos un partido unido, de manera monolítica, donde ya nosotros tenemos listos los gerentes de los recintos, que antes de ayer nos reunimos. Vimos también los posibles delegados. La gente está trabajando con su padrón. O sea, el PRM está listo para ganar las elecciones de febrero. Y que el compañero Ulises, junto con todo ese equipo que nos acompaña hoy aquí y otros compañeros, asumamos la dirección de la alcaldía de Santiago, una alcaldía amigable, una alcaldía que escuche, un gran integrador y armador, como lo ha planteado el compañero Ulises, porque uno como ser humano no se la sabe toda, Fran. Tú tienes que sentarte con el sector empresarial, con el sector comercial, con los técnicos, con los sindicalistas, a echar la ciudad hacia adelante. Pero el PRM está listo y unido de manera monolítica alrededor de la candidatura del compañero Ulises Rodríguez y la vicealcaldesa, la compañera y amiga Moreno. A propósito de este tema de la interconectividad, sobre todo interurbana, y el desorden que hay en el transporte de la ciudad, El departamento de prensa de este canal esta semana publicó un trabajo donde se criticaba la situación que se está viviendo en algunas calles de aquí porque empresas del transporte interurbano están bloqueando las calles en distintos puntos. ¿Usted tiene una propuesta puntual para resolver eso? Bueno, de lo que se trata es de sentarse siempre con ellos. Si lo han hecho es porque se les ha permitido en el tiempo. Pero la experiencia que tenemos nosotros con ellos, yo estoy sorprendido con el tema de los choferes, primero de carro de concho, que sabe que el transporte va hacia la colectivización hoy en día, y también con todo lo que es el sector transporte. ¿En qué sentido yo me sorprendo? En la actitud que tienen ellos de colaborar cuando conversamos con ellos. Ellos quieren ser parte de la solución y no parte del problema. Yo lo que creo es que es un tema. ¿Cómo se resuelve la cosa cuando va el problema de estos que pueden traer conflictos sociales? Negociando, sentados en la mesa. ¿Qué necesitan ellos? Otro espacio. ¿Qué hay que hacer? Buscar otro espacio. Un asunto de lo que yo le hablaba hace un rato, un asunto técnico. Y para eso, como hablaba Andrés, aquí tenemos nosotros un equipo técnico interesantísimo. Del equipo técnico está aquí el ingeniero Benjamín Gil. Pero hay una ventaja. Hay una ventaja que yo le he dicho. Nosotros también, que nos conocimos... ¿Dónde nos conocemos, por ejemplo, a Andrés Cueto y yo? Esto es bueno que la gente lo sepa. Nos conocimos en el año 88. Él, aventajado. Entonces, en el 87, un año antes que yo, a la universidad precoz. Como entonces, lo hablábamos en el todo día. Estudiar ingeniería, electromecánica, civil. Y uno con esto... Hay un ciclo básico donde todos dimos una materia. Algunos, como es el dibujo... El estudiar el dibujo técnico primero y otros dibujos. O sea, nosotros trabajamos mucho en la parte de ingeniería. Con esa base que tiene que ver con la distribución de espacios. Sobre todo ya en el caso mío, que me fui por la otra rama. Y él, que está haciendo su trabajo muy bien donde está. O sea, nosotros tenemos conocimiento técnico. Es decir, que los técnicos de verdad completos no pasan trabajo explicándole... En este caso a nosotros, explicándole lo que hay que hacer. Ya de hecho uno lo entiende. Nosotros... Yo le digo a las personas, Frank. Ustedes pueden saltar la parte de la motivación. Porque hay una parte... Cuando el incumbente no conoce nada. Se pierde mucho tiempo... Tratando de explicarle la problemática, la magnitud. Nosotros esa parte la saltamos. Y nos vamos a la... Bueno, quizás podemos puntualizar algo. Pero nos vamos a los técnicos directamente. A la solución. Y a veces entender un problema... Le cuesta... O le toma a una persona... ¿Qué tiempo le toma? Le toma una gestión completa. Se le va la gestión y pasan por el cargo. Sin saber que pasaron. Y sin entender el problema. Y en el caso nuestro no es así. Estamos para comenzar de una vez. Consciente... De que hay que hacer aquí cosas. Tipo lo que ha hecho el presidente de la República. Con Santiago. Como decía, modo de broma Andrés. Antes de entrar al aire. Que estaba la doctora aquí. Que en ingeniería a veces hay que hacer ese bypass que hacen los médicos. Que es que... Si el tránsito colapsó. Y no hay forma de romper la ciudad. Porque ya hay edificios. Clínicas y todo. Bueno, pues... Se busca... Se usa la parte creativa. Y en ingeniería es mucho lo que se puede hacer. Los ingenieros vienen por ingeniársela. Por ser creativo. Entonces... Ahí viene... Como el... Por ejemplo el caso del monoriel es un caso. Pero el teleférico es el caso. Que a mí me gusta ponerlo como el ejemplo más gráfico. Así claro. Que la gente pueda entender. Una decisión drástica. No hay forma. La ciudad necesita conectarse. Bueno, lo hacemos por los aires. Entonces... Nosotros tenemos esa ventaja. Que sabemos a lo que vamos. Conocemos la problemática que tenemos. Y estamos dispuestos a enfrentarla. Hay una parte. Que también la entendemos. Cuando tú involucras a eso. Eso es lo que yo le llamo. Que el servidor público. No solamente tiene que ser un gerente. Y conocer la problemática. Y técnico también. Y entender. Si no. Que tiene que ser un gestor público. Tiene que ser una persona que entienda. La idiosincrasia. La de lo que es la función pública. La burocracia estatal. Pero también entender. Que son públicas. Porque son populares. Son del pueblo. Son de todos. Y hay sensibilidad social. Y ahí entra el sentido común. Para poder. Tratar con esos. Diferentes sectores. Buscarlo. Entenderlo. Ponerse en el lugar. De ellos. Para poder llegar a una solución. Llegamos al final. Gracias. Gracias Ulises. A la doctora Mariana Moreno. A Andrés Cueto. El presidente PRM. Municipio Santiago. Tú lo presentaste como el cuarto bate. El cuarto bate. En lugar a dudas. Un hombre bastante activo. Empuja. Empuja muchas carreras. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido esta entrega especial. De A Profundidad. La producción de Adalberto de León. Para Super TV 55. Hoy. Hemos comenzado. Perdóname. Perdóname. Pero que hay un público. Que no podemos dejar. Que nos acompañó. Hay personalidades. Que están ahí. Está Pedro Domínguez Brito. También. Está. Careles. Están los muchachos. Todos los muchachos que nos acompañan. Regionales. Regidores. Y todo un equipo. Y queremos darles las gracias. Un poco más. Para que. Ahí está Peguero. Veo a Hans. A Pedro. Veo a. Porfirio. A Porfirio. Estoy viendo allá. Amadito. Iván. Carela. Edwin. Edwin. Mena. Máximo. Bueno. Veo también al hombre. Veo allá. A Jorge Muñoz. A Jorge también lo vi. Bueno. Ay que bueno. Se tapa aquí. Eri Sontayí. Miguel. Qué bueno. Qué bueno. De verdad que los muchachos están muy entusiasmados. Ustedes pueden ver. Es una muestra León sobre lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ulises Rodríguez. Candidato a la alcaldía por el PRM en el municipio de Santiago. También estuvo como ya mencionaba la doctora Mariana Moreno. Es la candidata a vicealcaldesa. Andrés Cueto. Presidente PRM en el municipio. A ustedes las gracias. En nombre de Leóncio Peralta. Leilix Tejada Betancur y Frank Rodríguez. La invitación para mañana cuando ya estaremos en nuestro programa habitual. Diario 55 y el café después de la misa. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Gracias por ver el video.